La agricultura campesina andina La agricultura campesina andina está basada en una cosmovisión que considera que todo es vivo, todo cuanto existe en la naturaleza es vivo. También las señas son vivas, las señas son manifestaciones que presenta la misma naturaleza y que nos indican si el año va a presentarse con dificultades en cuanto a la frecuencia e intensidad de los llamados extremos climáticos, extremos climáticos como las heladas, las sequías, los excesos de lluvia, los vientos huracanados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información es para una agricultura de secano, es decir, para una agricultura bajo condiciones de lluvia, es sumamente importante, sumamente importante porque de acuerdo a esto se sabe cuándo sembrar, dónde sembrar, cómo sembrar y qué sembrar incluso. Entre las señas que se observa, por ejemplo, hasta ahora en estas comunidades, tenemos la observación de una constelación llamada, por ello, Suchu, que se refieren a la constelación de las Pleiades. El mayor o menor brillo de estas estrellas observadas en determinado momento del año indica si el año va a ser lluvioso o va a tener poca lluvia. Entre las señas de plantas, las que ellos más ven son, por ejemplo, hay una cactácea llamada Sankai, es una planta columnar parecida a la de San Pedro que tiene unas flores blancas, entonces de acuerdo a su abundancia o escasez en su floración en determinado momento del año, es que ellos pueden ver si el año va a ser seco o va a ser lluvioso. No solamente observan plantas, sino también animales. El cambio en la conducta, vamos a llamar, de los animales o el cambio en la coloración del pelaje de los animales. Bien, en la época de siembra están escuchando el aullido, en las noches, el aullido del zorro. Si este aullido es bastante prolongado, entonces está indicando que el año va a ser lluvioso. Si en otro momento observan que el aullido es entrecortado, entonces les está diciendo, entre comillas, diciendo que el año va a ser con dificultades en cuanto a lluvias. También la coloración de la piel del sapo o de las culebras también. Si en la época de preparación del terreno para la siembra observan que el color es oscuro, es un año lluvioso. Si el color es claro, es un año con problemas de falta de lluvia. Y así como eso, tienen pues muchas señas. En el proyecto de conservación in situ de los cultivos andinos y sus parientes silvestres, el proyecto andino de tecnologías campesinas trabajó en 10 lugares con 43 comunidades campesinas. A lo largo de estos seis años que duró este proyecto, se recogieron 926 sabidurías, la mayoría de ellas señas para predecir el clima. Se tiene una publicación, lo mismo también, otro núcleo de afirmación cultural de Puno, ha publicado un libro en el cual hace mención de alrededor de 1.200 sabidurías, dentro de las cuales también la mayoría son referidas al clima. Ahora, frente a la cuestión del cambio climático, esta sabiduría milenaria se torna como una alternativa viable. No estoy diciendo que ya hay que volver a la época del incanato, no estoy diciendo eso, sino que lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta este modo de ver, de vivir, para tomarlo como referente, para buscar soluciones en el modo de vida dominante que ahora tenemos. Modo de vida que si no encontramos alternativa, pues entonces irremediablemente vamos a tener mucho más problemas. Música 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 Gracias por ver el video.